Música Buenos días a todos y bienvenidos a hora de jugar a World of Subways 4 La versión, bueno, el volumen número 4 de esta saga de juegos de World of Subways Y bueno, esta vez este juego está... estamos en Nueva York, como dice aquí, New York City Es un juego que salió hace nada, el 23 de marzo Me he enterado hoy por un comentario en el hora de jugar a World of Subways volumen 3 Así que bueno, muchas gracias a quien me lo ha dicho Y bueno, lo he descargado Y aquí lo tenemos, lo tenéis en Steam por 32 euros Vamos a ver, vamos a empezar A ver lo que dura todo el tema Y vamos a darle a New Game, lo he probado un rato He estado mirando, bueno, los settings de los gráficos y tal Y poniéndolo lo mejor posible para que vaya bien y se vea bien ¿Vale? No lo puedo tener todo ultra porque va fatal Pero bueno, más o menos lo tengo a medio, alto, algunas cosas Y más o menos va bien y se ve perfecto Así que bueno, vamos al lío, vamos a empezar Por lo que he visto por ahora... Sí, sí, me da igual perder el progreso Por lo que he visto por ahora es un pelín raro este juego Tiene historia, un simulador de metros que tiene historia Es muy raro Así que vamos al lío No he probado mucho, no he conducido ni un metro Bueno, aquí tenemos una intro super policía, claro Esto parece que estamos a punto de morir Aquí está esta señora robot Un tipo robot Bueno, aquí TML Studios Un poco mal ha hecho el tema del movimiento de las personas Bueno, y aquí tenemos World of Subways 4 Sí, señor A ver qué tal, tiene modo historia, no me gusta ya Es un simulador, tío Un clase de historia Lo bueno, puede estar bien Bueno, nos dice que somos el nuevo trabajador Bueno, nos dice que somos el nuevo trabajador Soy Jason McKenzie y estoy ejecutando este negocio Vamos a ver tus detalles personales Ok, ¿cuál es tu nombre? No deberías hacerlo por ahora Bueno, bueno, ahora, dime ¿Tienes experiencia en conducir trenes o nada de todo? Pregunta ¿Tienes experiencia en conducir trenes? Tío ¿Qué pregunta es esto? Me cago en la Estamos en un simulador de metro ¿Dónde? Hemos llegado aquí para ir a trabajar En el metro de Nueva York Y nos pregunta Si tenemos experiencia en 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 conducir Putos metros Le voy a decir que me gustaría el tutorial Ok, entonces Te vamos a ir a la velocidad Señora Taylor Ven y dile a Mr. Flint Que es esto, que son estos movimientos tan robóticos Mira esto Míralo ¿Qué? ¿Y tu ropa? Por favor, soy Steven Muy bien, robot Mira, mira, mira Mira cómo se... Uh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, robot Vale, que nos podemos cambiar Oh, robot Robot Míralo, míralo No pestañea el cabrón Está súper concentrado en su trabajo Para enseñarme todo Uh, oh, oh Giro, giro dramático Wow Vale, que está al lado de la oficina del jefe Bueno, que están los lavabos Ah, ya nos deja mover A ver, voy a bajarme la sensibilidad al ratón Aquí tenemos los lavabos Estos son los de la derecha Que son los del hombre Y mujer de izquierda, ¿vale? Y nos ha dicho que si nos tomamos mucho café Que vengamos al lavabo Y bueno, eso es Estamos, por cierto Que no os lo he dicho No, tampoco me han dejado Como veis aquí hay un teléfono Y esto muy ochentero Pues sí, estamos en los años ochenta, ¿vale? Todo está, pues, en los años ochenta A ver si no se peta el juego Se me ha petado antes Venga, venga, vamos Vamos Pero en exterior Mejor persona Nos ha dicho que aquí podemos comer Tomar café Tomar un snack Vale, una merienda Algo pequeñito de la máquina O tomar una Un menú entero Y a veces dice que a veces está bueno Y ya se ha reído Hostia, como se te embarca el paquete, chaval Buenas, bomberos ¿Bomberos aquí? Firefighter Pues sí, hay un bombero Dios, estás Estás El banco está un poco más arriba Bueno, da igual Dejamoslo A ver Venga Hostia, como se... Hostia, mira Eso ya me empieza a gustar, ¿ves? ¿Qué me dice eso? Aquí es nuestra maquina Esa es la que los trenes Se compran y se preparan Para su próxima operación Si tienes muchas preguntas técnicas Para preguntar Puedes siempre Encontrar a nuestro Supervisor de la maquina Normalmente lo encontrarás aquí Eso es Te he mostrado Todos los lugares más importantes Este es donde Nuestra tour Enda Ok Vamos a ver Como operar el tren Vamos Vamos a tomar el tren A la derecha Ok Sí, que ya he dicho que sí Antes, tío Ahí Había perdido el ratón Vale Venga, a ver ¿Qué pasa? Nos ha dicho que Bueno, allí es donde Reparan los trenes Y que si tenemos alguna Alguna pregunta Pues, hostia Hostia Espera que cargue Espera que cargue todo Porque me cago en la puta Dios Dios Estamos muy cerca Me da miedo Vale Esto es el metro ya, ¿no? Hostia, tío Aparta de mi cara Me das miedo Vale Driver seat Y la C Como en el 3 Sí Continua via El panel de switch De behind you Press the equivalent key To change the view 5 Now switch on the light In the cab Y si pulso 5 otra vez Ah, no me puedo mover ahora Switch the cab Press key S S And then switch on the headlights D Perfect Now we'll deal with the passenger compartment Switch on the lights first Ah And as we don't want our passengers to suffocate You'll need to switch on the air conditioning in the compartment G Vale Sit down Eh A ver, a ver, a ver Hostia, cuanta mierda, eh Me cago en la puta Me lo tengo que apuntar, creo, eh Dejadmelo apuntar, ¿vale? Ahora corto y volvemos Pero me lo apunto Porque si no Vamos a perdernos aquí, chicos Vale, pues chicos Ya me lo ha apuntado todo Así que vamos al lío Vamos a darle ok Sí, quiero continuar el puto tutorial pesado Vale, ¿cómo vuelvo? Con el 3, tío No me puedo mover yo Para operar el tren Necesitas insertar la lever ¿Qué? Press key Numpad Vale ¿Eh? Aparece bien una cosa Eh 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 Cuatro Cuatro Eh Hostia, cuantos controles, tío Pero déjamelo hacer con el ratón Uh Vale Perfecto Dice que tenemos Que tenemos luces de Luces de crucero Por decirlo así, ¿no? De Bueno, no Mejor Luces largas Luces fuertes Para dentro de los túneles Y exteriores Para ver mejor la vía Más adelante Y cuando entras en estaciones Y cuando entras en estaciones Tienes que poner las cortas ¿Vale? Las pequeñitas Para Pues no iluminar A otro tren No a la gente Para evitar Para evitar accidentes ¿Qué coño es UI Y RT? ¿Qué coño es UI ¿Qué coño es UI Ahora volvemos, chicos? Bueno, chicos Ya estamos A ver qué tal Ok Tengo la libreta en medio Que sí Que quiero continuar Con el puto tutorial Pesado Opening the door As driver Opcional Sí Quiero hacerlo Vale Seis Unlock control B Ah, vale Ah, vale Vamos a ver Vamos a ver los controles Ahora Puedes ver Dos levers La left lever Es para el lado izquierdo En la dirección La right Para el lado izquierdo En la dirección Tienes que Cuidado Que solo abrarte Las puertas Que están En la parte de la plataforma De acuerdo En nuestro caso Las puertas Están abiertas Queremos Las cerrar Ahora Puedes ver Con mirar La venta Apare La venta Con K Ok Ahora Cuidado La venta Hola Cuidado La venta Con el Shift Right Shift Right Es Shift Derecha Me cago En su puta Madre Tío Pero ¿Cuántas Teclas Tengo que Pulsar Yo Para conducir Un tren Macho Es bonito El tren Eso sí No os voy a mentir Vale ¿Qué? Turno Control Con Vale Close The right Doors With K Six ¿Vale? Queremos Pulsar La venta De nuevo Vale Bueno Puedo dejar Abierta No es No es No es Lo veis Tengo Más de media Libreta Ya escrita Tío Pero Que no me voy A cortar Acordar Tío Pero vosotros Pensáis un poco En que la simulación No solo son Teclas Todo tiene Una tecla Y No sé Tío Bueno Voy a apuntar Y volvemos Bueno chicos Ya volvemos a estar por aquí Me cago en la puta Es que mira Por ejemplo Open Windows Y Close Window Perdón Windows No Window Se abre con K Y se cierra La ventana ¿Vale? Con L ¿No podríais hacer Se cierra Con K Y se abre con K La misma tecla? Es que Ay Que necesidad de poner más teclas Venga Vamos al lío Que sí Que me gustaría Continuar Focus the view Vale Pista general Vale Press the direction level Forward With the K 8 Bueno va The dead man switch Vale Release the brakes With the K Left Vale La tecla izquierda Vale The brakes Need to be released Completely Joder Look at the green Barometer To your right Eh Hola Ah ya no me voy a mover Vale Hostia que te vas No me dejes aquí En este tutorial We learn How to drive And stop the subway How to act In curves and switches And to stop Stop at stations Turn on the hood To start The hood next For start Bueno que nos dice que aquí vamos En este tutorial Vamos a aprender a conducir A parar El tren Vale O sea A acelerar Parar Eh Como actuar en las curvas Y los cambios de vía Supongo ¿No? Eh Y eh Parar a las estaciones Que abra el hood ¿Vale? O ponga En marcha el hood Eh Para empezar Vale El hood 789 No Este no Vale He anunciado Cierrada de puertas Bueno no pasa nada 789 Oh que pequeño Que es Vale Estamos a martes Un momento Que me lo leo Root monitor Como antes era Si es como antes Perfecto Switch To the front camera With K Plus Oh Me veo a mi mismo Set the destination board To the times square With the K Page down Vale Times square Return to the cabin Vale Estas son vistas Si no me equivoco Eh Accelerate and stop At the mark Vale Un momento eh Que miro vistas Esta es la de encima Hostia como mola Hostia 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 como mola Un poco rápida la vista Pero mola 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 Vale Tres Solo controles Estas Cuatro Estos Cinco Estos Seis Estos No puedo hacerlo Con el ratón No puedo hacerlo Con el ratón Vale Volvemos Ocho Vale Ocho Abro esto Seis Miro aquí Y cero Vale Cero nada Mejor no seguir tocando Teclas que no se Vale Con esta puedo mirar Absolutamente todo Lo que pasa es que Si quiero pulsar algo En el Volumen 3 Podías pulsar Tío Tú con el ratón Me cago en la puta Que Bueno vamos Vamos Tu aceleras A 6 miles Per hour Switch The OPC Operator Operator Presenta Control Device 2 level 1 Con la clave Up Up Uno ¿Qué haces tan rápido Loco? Stop at the mark Vale ¿Y si acelero más? Vale No acelero más Que después Beto tú A ver ¿Qué pasa? A ver Oh Qué bonito Vale Vale Volvemos Volvemos Que tenemos que parar aquí Vale Se nos pone en verde Perfecto Bueno bonito Tiene Sus texturas malitas Como veis Los contenedores No son muy bonitos Paramos Paramos Loco Vale A ver Que me lo leo Stop at the mark Switch the OPC Back to level 0 And break with the key Down right What? Down right Vale Volvemos a empezar Perdón chicos No me jodas Vale Espero que no Nos traguemos Todo esto otra vez Bueno Lo podemos pasar Que te calles Uf Podemos pasear por el tren Uf Qué bonito Con sus anuncios Súper Bueno Nada Venga vamos Vamos A ver Ábrete Así Que sí Que sí Que sí Que paso de ti Ay dios No quiero hacer este tutorial otra vez ¿Veis? Ahora ya no me acordaría A ver Ese Vale Ok Puedo decir ahora no Vale Gracias Ya sé por qué estaba aquí todo esto Cada vez que me preguntaba cosas De si quería continuar con el tutorial Ya lo entiendo Tío Tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué me estás haciendo juego? Me estoy liando chicos Pero quiero conducir el tren Así que nada Hola No sé qué me ha dicho el juego ¿Qué haga? Bueno aquí ¿No? Supongo Bueno Eso es telepathy Prácticamente todos los planes de tránsito Están abiertos ¿Puedes decirme ¿Qué cambio puedes tomar? Drive subway A ver si podemos ir directamente A conducir el tren Nos tendremos que Lo cortaré ¿Vale? Bueno parece que estamos bien Estamos bien Oh perfecto Perfecto Estamos aquí Estamos aquí chicos Venga vamos A ver Y para frenar Quiero saberlo Vale 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 Ya lo pillo Ya lo pillo Chicos Ya está Tenemos que bajar Aquí tenemos la velocidad Y los frenos Velocidad izquierda La palanca izquierda Yo lo bajo al mínimo Y si subo esto Puedo frenar en teoría ¿Veis? He frenado Así que vamos al lío Perfecto Perfecto Aquí tenemos los niveles De presión supongo De los frenos y tal Vale A ver Vamos a parar De acelerar Voy a empezar a frenar Vale 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 fondo no vale in the front of you is a rice and behind a curve no entiendo is a rice no sé qué no sé qué quiere decir la acelerad vale espera espera tenemos los frenos y está recargando esto vale 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 está recargando esto está recargado cuando haces el ritmo es que está recargando aceleramos al 2 es que lo tengo en kilómetros por hora vamos a cambiarlo vale vamos a cambiarlo un momento settings game puede ser y vamos a poner american porque en el tutorial nos está diciendo millas por hora y yo quiero verlo bien y ahora si no me equivoco return to game vale ahora ya lo vemos en millas por hora perfecto perfecto maravilloso vale vamos a 16 que es lo que nos dice justamente que lo veía a kilómetros por hora y sabes a ver a ver a ver todo ya va totalmente al revés la cámara hostia que raro es pues es bonito es bonito el juego es muy bonito el juego tengo que aceptarlo produciendo el tren ya es más bonito los movimientos de la gente y que tenga historia el juego no me gusta mucho pero esto esto es bonito no a ver volvemos dentro without any momento así vamos frenando verdad poco a poco pero vamos speed limiting curvas ahora no estoy acelerando vamos a acelerar vale vale es que hay curvas bastante bestias vamos a acelerar venga estamos en la recta aquí podríamos ir un poco más rápido bueno hasta que no pase todo el tren la curva mejor no acelerar pero bueno bonito bonito el juego me gusta me gusta me gusta que sea así es un poco las texturas vale drive through the switch with stop at the station vale que vayamos hasta el cambio de agujas puede ser a 19 millas por hora y que paremos a la estación vamos a 16 hold your speed estamos a 19 estamos manteniendo a 19 vale 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 to stop the subway and the end of vale 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 joder que paremos el tren al final de la estación o de la plataforma vale reduce your speed vale vale que que utilicemos eeeh los electromagnet los frenos electromagnéticos o algo así y que paremos el tren con los eeeh frenos de aire vale pues paramos esto y empezamos a darle caña al al freno y te orizo vale no vayas tan lento ahora hola chicos que tal bueno ya llegamos tranqui vigila lo creo que te voy a dar vale a ver no 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 bueno si 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 vale tenemos que parar allí vamos a continuar los metros normalmente van un poco más rápido y aquí empiezan a frenar a todo vale estos son los frenos de esto muy bien el tutorial el tutorial termina aquí tenis divertido con el mundo de subways 4 pues acabamos de acabar el tutorial acabamos de acabar perfecto muy bien pues vamos a hacer nuestra primera aún está aquí el hood ahora ya se ha quitado bueno bienvenidos de nuevo a world of subways para mi han pasado han pasado unas horas para vosotros nada ni un segundo porque tengo que contaros que he grabado vale un viaje en metro el problema es que lo he grabado con el volumen como estaba y como habéis visto al principio del vídeo cuando empezaba el juego que había una música super alta y y he he tenido que poner subtítulos para que al menos entendiera algo de lo que decía entonces durante el trayecto que he hecho yo con metro no se me oía bueno se me oía muy poco y a veces no se entendía lo que decía así que he dicho pues vamos vamos a hacerlo de nuevo me cago en me a back es que estamos ahí continúe a ver a ver que pasa si le doy a continuar he hecho un viaje antes así que a ver que pasa vamos a hacer ahora un viaje para que veáis bien el juego que hemos visto pues un tutorial para aprender un poco el tema a ver que tal vale pues estamos aquí welcome back gracias juego no te bugues vale pues para empezar un viaje simplemente hola para empezar un viaje simplemente pues le tenemos que tenemos que venir hasta este hombre calvo bueno a ver dice que hemos llegado justo para para un nuevo un nuevo trayecto de metro coño vale weather vamos a poner dinámico que cambias el tiempo como le da la gana para que veamos un poco todos los tiempos todos los tiempos todos los climas después vamos a hacerlo por ejemplo en agosto december vamos a hacerlo en december a ver que pasa a ver si hay nieve y eso vamos a hacerlo en lunes y vamos a hacerlo a las 10 a las 10 a las 10 entonces tenemos bastantes bastantes trayectos por ejemplo tenemos empieza a las 10 coño que es esto se me ha colado alguien aquí a las 10 empezamos en la calle 111 de St. Queens hasta la 42 de St. Times Square Manhattan no entiendo mucho que hay demasiadas no sé flechas y guiones pero bueno más o menos vamos a hacer este mismo y empezamos en Queens pues si vamos Start Shift vale señor venga Steven nos vemos a la vuelta a ver ya volvemos a estar en el metro si señor que cambios de iluminación vamos a hacer regular vamos a hacer regular would you like to active the conductors all esto vale el conductors all como nos dice aquí abre y cierra las puertas por nosotros automáticamente acordando a pues a schedule it departure bueno a las horas de salida o algo así entonces le vamos a dar que no you deactivate vale me lo está diciendo y para activarlo con F9 lo podemos activar vale con eso tenemos un problema y es que para abrir las puertas no lo podemos hacer desde aquí porque veis as a driver you don't have the door key only the conductor does es decir que nosotros no podemos que lo tiene que hacer otro y para hacerlo tenemos que ir F10 vale lo podemos ver a las estaciones pues vamos vamos a encender el tren a ver como se hacía esto ya no me acuerdo vale nos hemos sentado S vale D A y G ventilación vamos a poner la palanca esta de dirección y la vamos a poner hacia delante a ver si me acuerdo así perfecto con el 8 del teclado numérico y también la palanca de frenos vamos a empezar ya a a que recargue esto como veis está subiendo la aguja negra esto es la presión de los frenos supongo no lo sé lo digo así de memoria un poco vamos a ir dándole y vamos a darle al mínimo estos son los frenos al mínimo ahora mismo entonces con espacio vamos a bajar esto y pues ya podremos empezar a acelerar antes vamos a sacar 7, 8, 9 es un pequeño es un pequeño es un poco pequeño el tema del HUD pero bueno más o menos a ver si lo veis bien tenemos que ir destination times square y vamos a pulsar más y vamos a buscar times square que dice aquí especial no, no, no yo no soy especial times square vale ponemos aquí times square somos la línea 7 el juego es solo en la línea 7 vale para que lo sepáis y volvemos vamos a enseñar un poco las cámaras a que hora tenemos que llegar allí uy vamos tirando vamos tirando vamos con velocidad 2 yo creo que vamos bien tenemos la cámara 1 que es esta la 2 que es libre un poco por el tren vale se queda mirando al tren pero puedes mirar lo que quieras estamos en diciembre por cierto y esta hostia que mala la nieve no he visto nieve mira la nieve ya lo veréis si nieva más es una mierda es muy fea la nieve bueno vamos al lío da igual la veis la veis no que es muy fea puede que en el vídeo no se vea tan tan como la veo yo tan fea pero bueno el 3 es esto el 4 es esto el 5 es esto y el 6 es esto el 7 el 8 y el 9 son el HUD así que nada volvemos al 1 y luego al lado del 0 del teclado numérico al lado de intro del teclado numérico y al lado del 3 del teclado numérico ahí abajo del 3 tenemos la letra la tecla suprimir con un punto también si pulsamos es la cámara esta como libre que te sigue del tren es la cinematográfica no la libre como veis pues es bonita ya iremos viendo las cámaras ahora concentrémonos en los semáforos en las velocidades vamos a aumentar un poco venga hasta 20 millas por hora podemos llegar vale basta espero que ahora se me oiga mejor voy a gritar también un poco más luego va a estar súper alto mi sonido y el del juego no se va a oír pero bueno lo va a hacer mucho más la nieve desde dentro se ve bastante bien luego por cierto que no os lo he dicho esto es el limpia y lo tenemos que hacer manual es decir que si yo lo dejo así o sea es como si yo pusiera la mano en la en la palanca esta y moviera yo yo el limpia vale es manual vale vamos a dejar de acelerar y vamos a prepararnos para parar vamos tarde por cierto vamos tarde vamos muy tarde así que vamos a darle caña ahora bueno vamos un poquito lentos pero ya le daremos caña ahora cuando salgamos vale vamos a ir frenando tenemos que frenar en estas señales del 10 y ahora que tenemos que hacer simplemente F10 venimos a otra cabina que está en el mismo tren pero está más atrás vamos aquí pulsamos B para poner la clave como nos habían dicho en el tutorial y entonces bajamos la ventanilla con K y con 4 debe ser no con 6 con el 6 el teclado numérico abrimos las puertas aquí lo podemos ver con 2 vale me he equivocado es con el 4 y he pulsado el 6 vale venga entrad y bueno tenemos después que pulsar otra tecla para anunciar y luego volver a cerrar las puertas ahora lo veremos acabo de anunciar y cierro las puertas entramos con 1 cerramos con J con L cerramos esto quitamos la llave y nos volvemos a la cabina con F10 otra vez todo esto para para poder abrir las puertas entonces lo que voy a hacer es automático vale tendré que descubrir a ver como se hace desde aquí porque tiene que haber una manera seguro seguro pero bueno por ahora estamos así así que activo esto ahora lo tengo activo así que cada vez que paramos en una estación nos lo va a hacer automáticamente sé que es un poco peor pero bueno es lo que hay vale venga ya vamos vamos muy tarde tío vamos a bajar un poco la vista a ver un poco las palancas y enseguida vamos a dejar de acelerar perdón no de frenar ahí tenemos otro convoy vamos frenando bueno y ahora iremos activando los frenos ahora vamos activando ya para apurar el máximo y ir rápido vale y ahora vamos vamos dándole caña al freno de aire y ya como veis el automático este de mierda no me ha notado hasta que no frene aquí en la señal esta ahora sí ahora sí que me he abierto las puertas antes no vale se ve en el hood veis right doors está en rojo eso quiere decir que están abiertas ahora rápidamente se cierra está en verde y podemos tirar ya volvemos a la 1 y ya estamos aquí otra vez vamos al día velocidad 20 vale no velocidad 35 aún podemos ir un poco rápido al siguiente semáforo la velocidad nos baja 20 millas por hora así que no deberíamos pasarnos mucho de la velocidad ya no sé dónde está tampoco el semáforo pero bueno por ahora podemos tirar el semáforo está al principio de la estación si no me equivoco correcto vamos a dejar de acelerar tenemos que entrar a 20 frenamos un poquito hasta 20 y ya ya estamos a 20 entramos a 20 perfecto vamos un poco tarde tenemos que salir hay 8 de aquí pero bueno vamos atrapando nuestro tiempo vamos a acelerar un poquito hasta 20 bueno está acelerando porque no sé por qué pero bueno ya llegamos ya llegamos vamos a quitar ya la aceleración vamos a empezar a dar freno un poco más de freno no no aún no aún no ahora y ahora es el momento ahí perfecto ahora sí que me la ha pillado la primera y si vemos hostia cuánta gente aquí que feo es alguno no me mires así chulito venga va damos dos toques dos velocidades a la palanca y ya empezar a tirar cuando se cierren las puertas como vais a ver bueno velocidad 35 no velocidad 25 aún bueno a ver a ver qué tal ya digo la nieve está muy mal hecha ya lo decían en los comentarios en algunos comentarios de de steam del juego bueno son diversos hay malos hay buenos bueno está bien algunos está muy mal se me cierra no sé qué a mí no no me ha hecho nada solo una vez ha crasheado totalmente el pc que también me pasaba con neurotrack así que bueno ya estoy acostumbrado vale podemos ir a 35 pero tenemos una estación ya aquí así que cuando lleguemos a 35 vamos a dejar de acelerar un lagazo me ha dado ahí vale en medio de la estación más o menos empezamos ya a frenar aquí empezamos ya a darle duro al freno dale duro dale duro vale no aún no aún no 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 frenes tanto estamos en el most avenue vale frena y ya me abre el solo es un poco mierda que esto que tenga que ir a otra cabina y todo el rollo pues que si no vamos a a llegar tarde y tampoco quiero no 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 tanto no aceleres tanto a ver a dónde estamos aquí vale un poco más démosle tres velocidades bueno y aquí veis vamos a ver un poco nueva york poco solas las calles hay algunas que sí que se ven coches y otras que no bueno se ven tiendecitas etcétera no sé dónde está ahora manhattan o sea ya estamos en manhattan pero no sé dónde están los edificios altos ahora no los veo se ven pero no sé dónde están no los veo hostia que lagazos me das compañero vale vamos muy rápido vamos muy rápido empezamos a frenar ay dios vamos a tiempo que bueno aún no tío aún no no he sabido cuál es el botón de del claxon del tren no sé si se llama claxon en los trenes la bocina o como se llama vale ya he abierto las puertas correcto vamos a darle dos velocidades y vamos a la cámara esta esta es la cinematográfica a ver qué tal pues mira empieza a haber nieve en las calles no sé si os fijáis hay algunos trocitos blancos pues bueno tenemos nieve por cierto cuando llegamos a las estaciones tenemos que quitar las luces ahora las tengo puestas ahora quitadas no sé si lo veis pero bueno ahora las pongo qué bonito vamos a 16 vamos a subir la velocidad uno más no lo veis ahora pero creo que veáis un poco esto tenemos la estación a 900 pies ahí lo veis con el taxi ahí pasando coche policía aparcado vale vamos a poner cámara interior que nos queda poco para la estación y dejamos ya de acelerar frenamos vale y vamos a más velocidad en la que toca buenas buenos días señores hay bastante gente en la estación eso muy mola en Nueva York la gente que hay creo que me he pasado sí me he pasado perfecto perfecto maravilloso pues vamos a poner marcha atrás venga más retraso vamos a activar ya el freno ahora creo que me he pasado hacia atrás no vale ya está bien vamos a poner velocidad ahí velocidad marcha adelante para adelante para adelante vamos a esperar y vamos a darle venga dos tres velocidades adiós hay muchos sonidos iguales que en World of Subways volumen 3 en el de Londres no sé por qué la verdad podrían haber cambiado un poco ya que han cambiado el juego y tal no sé hay muchas cosas que han hecho mal en este juego mira la autopista la 678 sí, sí la conocida 678 supongo que existe pero como yo nunca he ido a Nueva York a Nueva York tampoco puedo vale vamos a empezar a frenar son largas las estaciones o los andenes vale estamos frenando bien bien, bien, bien ahí ya se empieza a ver Manhattan otra vez me paso me cago en su puta madre y el piloto automático tío para atrás hostia para atrás me cago en su puta madre lo siento por insultar chicos venga carga hostia que vamos tarde venga carajo así ahora coño ya bueno cada vez hay más nieve abajo venga vámonos acelera ya a ver dejadme ver qué posición tenemos uno, dos tres dejamos en tres y ponemos otra vez esta a ver qué pasa hay algunas cámaras que molan mucho a ver si las conseguimos ver siguiente estación siguiente estación siguiente estación siguiente estación por favor dímelo dímelo ah vale 600 feet vale estamos yendo demasiado rápido cámara interior y ya ya llegamos quitamos ya aceleración y empezamos a frenar ya a ver más o menos aquí aquí en esta señal de 1110 esta es esta es la acertada vale bien bien la tenemos por aquí a ver donde la hemos dejado un poco atrás justo en la puerta de detrás no sé si la veis es que la cámara es muy rara vamos a darle dos velocidades está justo a ver justo aquí no sé si la veis no, no la veis bueno da igual es muy rara esta cámara va totalmente al revés si tiro para arriba el ratón ah no si tiro para abajo el ratón va para abajo es en cambio si tiro ah no ya va bien va justo como debería de ir pero va diferente a las que estoy yo acostumbrado ahí tenemos a un compañero y nada pero vamos recordad que estamos en 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 los 80 en los 80 80 sí, sí por eso todo es tan ochentero los coches y todo y los edificios también bueno Nueva York ya es muy así pero no se ven muchos edificios de cristal bueno ninguno las tiendas son muy así ochenteras es que todo muy ochentero es de los años 80 sí señor está nevando está nevando empezamos ya a frenar vale que ahora tenemos que salir de aquí hay 16 vamos atrapando el tiempo vamos bien joder me vuelvo a pasar no vale perfecto también otra cosa mala del juego es que la cabina no se mueve una mierda es decir no hay movimiento típico del tren no sé si me entendéis que por ejemplo cuando empieza a acelerar que se tira un poco para atrás o para arriba un poco la cámara un poco de movimiento de cabina que la vía no es absolutamente lisa sabes que a veces hay pues algunos trocitos más arriba que otros y se mueve se va moviendo el convoy el vagón pero no se mueve la nieve tampoco se queda en el cristal como podemos ver así que no ahora esto si no llueve me parece que esto no sirve de nada ahora hace ruido de mojado ¿por qué vamos tan lentos? soy imbécil vamos no tengo el ventilador encendido ahora lo miraré ver controles y tal hostia está vacío esto no hay nadie en casita no hay nadie aquí a ver si baja gente al menos dios que asco me da que asco me das puto tren lo siento pero es que tío por unos metros ya el tío no abre las puertas ¿sabes? ahora sí me cago en los sueños como se tienen que llenar de aire pues estamos así no a 20 el máximo en una furgoneta de policía tío por ser nueva y ahora que si no hay una mierda de gente por la calle ni nada solo hay coches moviéndose mira ya se ve ya se ve Manhattan no es que no es bueno bueno sí es Manhattan pero todo es Manhattan todo esto tiene que ser Manhattan vale a ver dejamos de acelerar vamos a apagar la luz por cierto ahora por si acaso se tiene que apagar porque si no ciega a los demás aunque bueno es de tío vale vamos a hacerlo bien esta vez vamos a hacerlo bien perfecto oh sí señor vamos a dejarlo en posición 2 3 después de esta señal nos dice aunque no lo veo veis no se ve pero nos dice a 35 millas por hora no hay ninguna señal de velocidad solo te lo dice en el HUD en Signal dice que quedan 15 pies para llegar al semáforo y porque no cierra las puertas hijo mío cierra ya que hace frío vale aún entra gente ah es que tenemos que salir ahí 20 vale 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 ahora ya vamos a tiempo ya decía yo que raro estaba tan acostumbrado a ir tarde me ha parecido raro que estuviéramos tanto rato bien bien hostia tiene intermitentes y todos los coches bueno antes de intermitentes los coches prefiero gente a la calle gente en la calle vale vale que posición tenemos 3 más o menos supongo que es 3 vale vamos bien la posición 3 tiene un máximo de 34 millas por hora ahora lo vais a ver que está 33 34 y se queda aquí si pusiera posición 4 que es esta subiría hasta no se si es 42 debe ser algo así no se no es solo hay 4 posiciones vamos a dejar de acelerar esta llega a 8 o a 6 y así pues hasta llegar a 40 y pico millas por hora vale frena frenando poco a poco vale ahora si que le damos caña al freno vale bien 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 bueno la cabina no está mal la verdad me gusta que esté así la pintura un poco quitada es un tren viejo ya no está mal y el ventilador este lo quería encender posición 2 2 porque 20 ahora 20 millas por hora a ver si encuentro yo ventilación cabina u oh si oh si oh si aunque hace frío no se si es muy bueno tener ahora aire aquí voy a apagarlo apágate no no vamos a dejarlo encendido va vamos a dejarlo encendido sueño no 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 frena frena bueno aquí tenemos el tren porque aquí ha pasado antes está tope esto podría ser aire caliente también no dirá por qué ser frío podría haber un parece que sale humo pero me parece que solo me lo estoy imaginando venga acelera un poco más hijo vamos más lentos que el copón a ver que hace tiempo que no vemos esta coño está nevando en nueva york es que no que no sé qué decir de este juego la verdad es que es bueno y a la vez malo bueno en algunas cosas malo en otras no sé vosotros opinaréis lo que vosotros opináis opinaréis opin o tenéis que opinar mirad mirad cámara interior habéis visto aquí la gente un poco loca pero vale ya llegamos dejamos de acelerar veis esto es la estación ya donde está ahora mismo la cámara y vamos a ponernos ya aquí porque si no me voy a pasar y ahora que vamos a tiempo hola buenas vale venga sigue frenando sigue frenando un poquito tenemos que salir hay 20 no no me jodas loco vale recarga esto ponemos marcha atrás y gas venga recarga más rápido coño recarga más rápido tío que hacemos tarde ya otra vez tenía que ser bedroom seguro que estáis diciendo esto vale ahora si he abierto las puertas ponemos marcha adelante dirección adelante si li li linda li lindia lindia proseguimos continuamos con esta cámara no estaba del todo vale la verdad mola 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 vale estamos a 16 millas por hora el límite es 15 lo podemos dejar aquí si yo creo que no se van a quejar si vemos el metro por oh un autobús dónde está el metro dónde está el metro dónde está el metro dónde está no ah debía no sé está muy raro esto esto es la cámara de detrás mira ahora justo pasa la curva míralo míralo qué bonito el tren está muy bien hecho es muy bonito y la nieve se va quedando en la ciudad poco a poco vale podemos acelerar un poco más hasta 20 millas por hora nos quedan 400 pies para llegar a la estación cámara interior ya venga vamos parando señores pasajeros estamos llegando a la estación Kurt SQ Square Kurt Square Kurt Square please fasten your seat belts yeah he dicho que que se cuerden el cinturón o sea que se que se pongan el el cinturón no no me quiero pasar vale abierto perfecto tenemos la 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 gente tiene a ver estoy buscando la ventilación de los pasajeros con G no lo sé venga vamos no 20 millas no sé no sé si la he encendido o no no creo ah sí 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 vale la voy a encender eh tiene que estar por aquí aquí a ver G vale estaba estaba encendida perfecto para que tampoco sabes tanta gente dentro de un metro pues hace calor un poco de ventilación y un poco de aire limpio de fuera también viene bien por mucho frío que haga vale 15 15 15 15 15 15 porque viene la curva esta que joder sabes la curvita vale y ahora ya entramos en túnel vale vamos a acelerar un poco porque estamos aquí a 11 vale vale deja de acelerar deja de a ver venga en verde 20 ya podremos ir ahora 20 6 17 18 19 20 19 20 tenemos que ir dándole para que llegue a 20 todo el rato 19 20 21 21 20 20 20 vale ya no aceleramos más y ya llegamos alguien tiene ah no me parecía una bolsa esto no sé por qué pero era el pie de la señal vale 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 es que la la cuando frenas el tren no sé por qué no se nota que estás frenando ¿sabes? frena de golpe y ya está es muy raro para de golpe no sé tío es raro es extraño de explicar a ver si vosotros lo notáis venga acelera now is the moment perfecto perfecto nos queda llegamos hay 37 aún nos quedan unos minutos de gameplay así que bueno venga aceleramos un poco más ahora que está un poco oscuro pero bueno tampoco hay mucho que ver es un túnel y lo que no podemos poner es la cámara exterior pero sí esta esta de aquí ahora justo sale de la estación el último vagón ahí lo veis va cambiando hostia 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 vamos frenando vamos frenando vale vale joder de golpe miro donde está donde estábamos de la estación y me pone que ya estábamos dentro y yo joder uff creía que ya nos lo pasábamos pero es larga es larga la estación hay un trayecto de estación estación vale que es bastante larga ahí podremos poner perfecto me he pasado vale pero le valió al señor que abre las puertas le ha valido parar aquí pues ahora sí vamos a poner esto vamos a poner tres aquí lo veis parece una película yo hago la música porque no hay y aquí hay otra cabina tenemos que salir ahí 30 así que nos quedan 33 segundos aquí hay menos cámaras al ser pues un túnel no te puedes alejar tanto entonces hay menos cámaras pero bueno pego bueno no está mal no está mal no nos vamos a mentir ahora en 5 segundos salimos ahora van a cerrar las puertas ahí y se cierran se han sentado todos de golpe ahí venga nos empezamos a mover chicos vamos subiendo la velocidad voy controlando yo con el HUD así podéis ver un poco cámaras vale ahora sí vamos a poner cabina también mola ver cabina y que no nos pasemos de 25 perfecto ahí 25 otra vez vale 40 este es el largo este es el largo aquí tenemos otra cámara encima del tren hostia que rápido vamos chaval hostia esta mola mucho no no que nos pasamos de velocidad hostia este también mola mucho tío parece super da miedo el puto túnel es que aún mucho eh para llegar a la estación eh no os sentáis de golpe estos que cargan los personajes cuando aparece la cámara aquí ahí veis otra vez esta mola mucho tío esta me encanta tenemos las luces encendidas no ahora joder que buen conductor de tren no me vais a mentir va muy injusto el tren por encima vale tenemos que ir frenando un poco es que me da miedo conducir así porque no veo lo que tengo delante y da mucho miedo tío vale vamos a poner esto me da miedo coño ¿cómo se apaga la luz de cabina? bueno la tenemos encendida que si no no vemos una mierda vale vamos a 35 bien que es a la que tenemos que ir nos queda aún 1600 1500 pies para llegar a la siguiente estación y nada vamos tirando vamos bien de tiempo muy bien de tiempo tenemos un semáforo antes me parece que he tenido que frenar aquí no me acuerdo muy bien pero creo que sí vale vamos vamos frenando ahora sí una bajadita y llegamos a ¿qué es esto? Grand Central la estación central bastante vale como veis como hay una bajada se me ha acelerado el tren vale frenamos que aquí está la señalita de 10-11 recordad tienes que frenar aquí vale pues me he abierto perfecto bajamos en 2 esto en 0 vale aquí tenemos la puerta de la cabina me da mucha rabia tener esto aquí además con unas texturas que para tenerlo tan cerca debería estar un poco más currado el 6, 7, 8, 9 y 10 no sé qué son no tengo ni idea vale tenemos que esperar un minuto más así que vamos a poner cámaras no sé qué quieren que vea aquí los cables del tren ahí ahí mujeres mujeres hay anuncios aquí en el metro en los vagones que no parecen de los años 80 tengo que decirlo hay algunos anuncios que parecen ya del 2010 o así por ejemplo aquí hay una zapatilla no sé tío hay cosas que no entiendo de este juego bueno son todo el rato el mismo ahí tenemos las palancas esto no sé qué es ya no me acuerdo destination sink sink perdón mine light control control cut cut y hay que estoy escondiendo el hood como un imbécil vale pues ya está queda un segundo ya está tierra venga vamos a pasar esto para no sé para hacer algo para pasar el rato ¿no? vamos a hacer ir haciendo así un rato vamos a acelerar un poquito más bueno pues vamos bien de tiempo me gusta me gusta que vayamos bien de tiempo que nos sobre el tiempo ¿sabes? porque en el anterior tío iba más tarde creo que he llegado treinta y pico minutos tarde y no es broma y aquí son minutos reales o sea me ha quedado un gameplay súper largo y y y y nos quedan muy pocas paradas ya dos puede que esta y otra y ya está algo así porque paramos en times square y tenemos que llegar ahí 37 y soy 35 ya o sea vamos a acelerar un poquito porque no llegamos ahí apaga la luz apaga ahí si no matamos a la gente vale esta no es esta no es es esta verdad es esta es esta de aquí es esta señal negra perfecto vamos a poner esta cámara ahora que no sales chaval venga ahora muy bien muy bien ha desaparecido por cierto vamos a poner no se que velocidad tengo a ver dos tres no dos dos no tres tres déjalo en tres y que llegue a veinte la siguiente lo tenemos en ámbar el siguiente semáforo como veis no es un verde muy hostia 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 tranquilo tranquilo me he acelerado un poquito que se está acelerando que se está acelerando vale la siguiente en rojo en rojo en rojo en rojo en rojo en rojo es esta es esta justo donde me he parado antes es la misma vale vale paramos 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 relaja vamos a encender las luces con hostia tantos botones ahí vale perfecto pues aquí vemos el semáforo un barril aquí a ver esto se ve dentro yo quiero ver el tren ah podemos ver esto ahí ahí a tope mira mira míralo está parado en la estación ahora saldrá lo veis no allí al fondo ay que ilusión oh hay el mismo sonido que en que en World of Subway 3 se oyen gotitas como en World of Subway 3 voy a callarme un momento mira escuchad no sé si lo habéis oído pero bueno es el mismo sonido de y como como eco en las gotitas ay coño venga que nos vamos a morir aquí de viejos pobre gente como está la gente está tranquila si se les ve tranquilos se les ve se les ve bien a ver aún no viene o si a ver oh que bonito que bonito mi tren soy calvo también por cierto tanto quejarme del del bueno de mi superior me parece que es el que nos da el trabajo yo también soy calvo a ver ahora sí que ya estoy empezando a cabrearme un poco porque no sales tío vamos a parar un poco más a ver si así puede que se haya bugueado un poco el juego chaval oye muévete muévete vamos a llegar tarde ya deberíamos de estar en la puta estación oye vamos a esperar un minuto más vale hasta 39 10.39 si no pues aceleramos y que pase lo que pase vale míralo míralo ahí viene uno que no venga hacia mí el cabrón que no venga uff vale puede que tuviera que esperar a este y entonces el otro salir e ir detrás de él porque tiene que cambiar de vía no sé ahora lo vamos a ver está un poco emocionante el tema vamos a encender luces por cierto que nos vean tío que estamos aquí coño bueno ya se nos ve en realidad se nos ve hasta si las apago las he apagado eh y se nos ve se nos ve veis las tenía apagadas lo único que pues dan un poco más de luz estas como veis aquí abajo abajo está iluminado que mientras buscaré el claxon a ver control no control no es estoy buscando el pito tío esto no la h siempre es la h la h hace algo verdad la h no hace nada h no he tocado algo a ver a ver h esto no se que es cabin door oh 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 ay por favor ay por favor buenas hostia esta muerto esta mu tu llama están todos fritos se habrá parado el tiempo a ver ese sigue sin salir voy a dar una vuelta por el tren ya que estamos como se abre aquí loco 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 control no puedo pasar de vagón en volumen 3 se podía hacer en world of world volumen 3 tío yo quería pasar bueno cerramos bajamos esto que cuando salimos se va a la olla y nada pues vamos a acelerar oh no me jodas es que estaba dios cuanto dale 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 duro hostia puta vamos a darle ahí vale tampoco tanto no te pases ahora estaba estaba culpa mía chicos pero bueno al menos hemos visto un poco que nos podemos levantar también y hacer de las nuestras vamos acelera coño hostia tenemos todo el día macho llegamos a la estación apagamos luces perfecto vale oh dios y este estaba esperando que saliéramos nosotros sabes vamos así de tristes vamos a llegar tarde pero bueno perdonadme perdonadme no había visto no vi el semáforo y encima ya estamos encima ya estamos matadme buenas aquí se acaba la línea chicos no se que esperais venga a ver llegamos a la señal viene venga y ahora y ya está hemos acabado con esta cámara y la gente sin poder salir you would like yes a ver que pasa vale no me he equivocado creo eh creo que le tendría que haber dicho que no a ver nos podemos levantar ahora e ir a ver un poco la estación antes de acabar vale ya que hemos abierto buenas buenas chicos podemos subir a este oh por favor no lo puedo abrir señor señor conductor a ver si hay alguien a ver si te caes a las vías que pasa un momento hay alguien adentro oh te puedes quedar hostia ahora la hemos jodido no 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 tranquilos tranquilos antes en el volumen 3 world of subways volumen 3 si caías aquí caías fuera del mundo ahora veo que hostia esto está en obras hostia a ver a ver estamos cayendo cada vez más bajos a ver bueno parece que está como cortado el túnel bueno pues nada hasta aquí llegamos a ver si podemos subir arriba es que tío hasta aquí pues ya hemos acabado todo nuestra ruta lo único que le he dicho que quería seguir o algo así a ver no podemos subir cabrones pero tío yo quería ver un poco la estación joder que no me dejáis libertad bueno pues nada esperamos aquí con el resto de la gente a ver nos podríamos poner al otro lado y volver seguramente o algo aquí tenemos las estaciones que hemos hecho ¿no? más o menos hemos empezado en 111 111 está es el tercero empezando de arriba y hemos acabado en Times Square o sea hemos hecho casi todo casi todo bueno no está mal no está mal vale vale perfecto Times Square 42th Street Times Square es hostia me suena mucho este nombre tío pero no sé dónde se encuentra ahora mismo Times Square creo que me suena de Londres que también hay un Times Square oh oh yeah bitch os va a entrar ay perdón que no lo he bajado vamos a encenderlo todo ¿no? la verdad que he pulsado esto es esto ay claro las tengo en el otro lado las tendría que haber quitado bueno pues bueno hasta aquí aquí acabamos ya tío porque ya empieza esto va a hacerse muy largo espero que os haya gustado mucho este hora de jugar World of Subways volumen 4 y nada a ver si pues decidís a comprar el juego y a probarlo o al menos a descargarlo y a probarlo aunque no sea comprado ya tú sabes ¿no? eso lo digo así para que no ¿sabes? para que no se note pero bueno yo os lo recomiendo para para probar un poco si os gustan este tipo de juegos ya digo si no os gustan pues no os va a gustar porque es todo el rato lo mismo pero a mí me gusta la verdad y que haya detallitos así que puedas cambiar de cámara y tal está muy bien cosa que en World of Subways 3 me parece que no estaba pero bueno venga me dejo ya de historias que esto se está haciendo más largo que la propia ruta esta que hemos hecho tío venga espero que os haya gustado poned en los comentarios como siempre que opináis del juego y bueno algunas cosas cualquier cosa y nada más venga adiós Música Música